Hice melodía esta noche, tu nombre penetró en mi sentido Y se quedó tan adentro, tan adentro, que por eso salir no ha podido Me coloqué como si fuera un centro de mar, en un espacio colorido y maquinar Situadamente el deseo de misa, y algún merecido de tus hijos Y esa noche describí mil emociones, bajo un hechizo de mi vida se excita Que desnudado por aquellas sensaciones, de tanto amar, de casi tanto entre tus brazos Vamos a hacerlo adelante, una antología de caricia De lo mejor de la primera, cuando allí me triste la primicia Vamos a hacer adelante, una antología de caricia De lo mejor de la primera noche, cuando allí me diste la primicia Aún lo guardo en mi voz, el dolor de tu vida La primera vez Un dolor que supo a él, de una piel que gritaba, me gustaba otra vez ¡Gracias! Esta noche en sus límites emociones, tumbado un enlizón de gentil, en su estado, que he denunciado por aquella sensación, de tanto amarte, a que es mucho atrás de los clases, vamos a hacer esta delante, una historia de caricia, de lo mejor de la primera, cuando allí me diste a mi vida, vamos a hacer esta delante, una historia de caricia, de lo mejor de la pisterana, aquí me diste a mi vida,